Pues básicamente es crear una infraestructura de red para lugares donde no hay suficiente conectividad o internet o no solo suficiente, sino que no exista una conectividad. Y también la idea era aprovechar los recursos que pudiera tener cada uno de estos lugares sin tener que adquirir equipo costoso y está basado precisamente en el aprovechamiento de todo lo que ya se pueda tener en el lugar. Con una computadora personal, no sé, tarjetas de desarrollo de estas pequeñas tipo Raspberry, sobre todo también utilizar software libre. Ese era otro de nuestros propósitos, porque lo que hemos observado es que muchas de las comunidades que no tienen conectividad es porque las grandes empresas pues no necesariamente tienen un interés en entrar ahí porque no es mucho negocio. Entonces, desgraciadamente por eso se quedan aisladas. Ahora, aunado a esto, también lo que buscamos es proveer de como de un entrenamiento, una formación a todas estas personas para que ellos puedan desarrollar sus propias intranet, sus redes internas. Y de ahí sale la parte de programables, porque también buscamos incorporar algunos elementos de tecnología un poco más actual que se refiere a radios programables y poder incorporar esta programación de los radios para mejorar el alcance de las señales. Esto ha revolucionado mucho las telecomunicaciones porque ya no hay la necesidad de volver a diseñar una tarjeta de hardware, etcétera, sino que lo que ya tienes, simplemente con programación lo modificas. ¿Para qué? Para que tenga distintos tipos de servicios o de modulaciones o de transmisión, potencia, etcétera. Entonces, estos radios se conocen normalmente, en inglés es Software Defined Radio y son radios definidos por software, sería como la traducción literal y se conocen comúnmente como SDRs. Entonces, estos SDRs tienen ya una plataforma de software, las programas y ya tienen distintas funciones. Entonces, lo que buscamos es también incorporar algoritmos ahí que permitan un mayor alcance y acoplarlo con antenas caseras que se puedan armar en los sitios. Entonces, podemos convertir una computadora, una tarjeta en un router o utilizar un ruteador, un ruteador que ya exista y eso acoplarlo a estos radios programables para ganar en distancia gracias a algunos algoritmos que puedan reducir el impacto de ruido o que puedan mejorar la recepción de las señales. Y a partir de ese acoplamiento de distintos sistemas, poder lograr mayor alcance. Entonces, de ahí salió el hacer MoCineti, que es el modular, un sistema modular, en donde puedes tener módulos básicos nada más de conexión. Y luego ya integras otros módulos que inclusive contemplan seguridad informática. Hay un módulo que se programó de seguridad. De hecho, Rosa fue una de las programadoras de ese módulo, en donde ya de punto a punto del usuario se puede garantizar seguridad criptográfica. Y empezó, pues, con comunidades ahí mismo en Iztapalapa. Hacíamos pruebas en la universidad, en el campus universitario y queríamos conectar también todo el campus. Entonces, de ahí que fuimos evolucionando y nos aliamos con una asociación civil que precisamente iba a comunidades y que tenía los mismos intereses. Entonces, de ahí fue que tuvimos algunas visitas a comunidades indígenas en distintos pueblos. Y íbamos como promocionando la idea de que ellos podían crear y aprender a hacer sus propias redes. De ahí que ya un tiempo después de todo este desarrollo y lo que hemos ido aprendiendo, vimos la convocatoria de LACNIC. Y la verdad, nos impulsó muchísimo porque habíamos trabajado un poco como con los recursos propios. Un tanto porque la idea también original era así como que surgiera de la misma comunidad. Esa era la idea, que no fuera algo impuesto, que no fuera un proyecto, megaproyecto controlado por instituciones, sino que la misma comunidad se hiciera cargo de su desarrollo. Entonces, al tener esa idea, pues lo que buscábamos era que no se cambiara como un megaproyecto masivo de control. Entonces, LACNIC nos permitió, gracias a Frida, al fondo de Frida, pues dar ese paso que no habíamos dado, de poder desarrollar las cosas sin tener injerencia de alguien que nos dijera cómo hacer las cosas, sino que las mismas comunidades dicten el ritmo y el paso al cual deben ir. Frida, sí, definitivamente nos ayudó, nos ayudó a abrirnos, sobre todo a la parte de América Latina. Sí tenemos colaboración con Colombia, por ejemplo, con exalumnos que estuvieron en la Universidad Autónoma Metropolitana, colombianos que ellos también han impulsado este tipo de redes en algunas áreas cercanas de Bogotá, también con Argentina, hemos tenido alguna interacción incluso con Libre Router, que fue otro proyecto que también fue apoyado por Frida. Entonces, definitivamente, Frida sí te da esa opción de difusión, de poder organizar bien el proyecto, estructurarlo de tal manera que tenga un impacto mayor, y pues sí ha sido de gran ayuda en ese sentido.